La Oficina Técnica de Vivienda ha manifestado que en Buenaventura se hay mucho espacio para efectuar construcciones, pero debe ser a prisa porque los terceros están a punto de apoderarse de los terrenos. Buenaventura se convierte en el tercer municipio más grande de Colombia, con más de 68 mil hectáreas de tierra para construcción, situada en la zona continental de la ciudad. Según el director técnico de vivienda René Narcilo Paredes, a esta zona se le debe dar tratamiento especial, puesto que el desarrollo de la ciudad está direccionada hacia ese lugar. Bueno, aquí lo que tenemos que mirar es la ley 388, que es prácticamente el POP, y en el POP contempla que Buenaventura tiene un área de expansión donde se tiene que tratar con especial cuidado porque para allá va el área de crecimiento de nuestra municipalidad. Buenaventura tiene aproximadamente 68 mil hectáreas de tierra y no tenemos ni siquiera el 1% construido porque Buenaventura es muy extenso. Es el tercer municipio más grande de Colombia. Pero dijo el director de vivienda que se debe agilizar con los macroproyectos de construcción, ya que no hay una ley que impida que terceros se adueñen de estos terrenos. Debe haber de pronto una ley de tierra que impida que los grandes terratenientes se tomen las tierras de la municipalidad. Para que esa zona constructiva de la ciudad se comenzara a ampliar, de acuerdo como lo dice el director técnico de vivienda, cuando el gobierno nacional agilice los recursos para el proyecto de las 3.500 viviendas con los dineros incautados al narcotráfico. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!